Yo subiendo y el oído. Le va a echar más línea, dale. Al revés se ve mejor. Ya está. No te preocupes, ya está. Ya está, aquí arriba. Porque cuando nosotros bajamos eran 18 minutos de que había cumplido el día 61. ¿Cómo hagan? ¿No? Ok. Perfecto. ¿Quién es la primera víctima? ¿Quién está en casa? 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 Vamos a liberar ahí porque no creemos en la caja de esto. El jardín que tenemos aquí en Portobelo. Vamos a terminar con 8,000 fracas. ¡Oopsie! Ajá! ¡Febrary! He entendido exactamente. Para el día del record, ¿no? Creo que va a haber bastante ganas. Pero definitivamente lo que hago. Esto y los brazos. ¿Cómo vas a ir ahí y poner el chay? Sí, sí, sí. Y después le pongo un chay. Y les pongo el chay como este, o como este. Pero me gustaría verlo. Pero me gustaría que... No, no. pero no me gusta no me gusta esta es como el estado de la hollestación ¿Has visto todo el grado? ¿Quieres venir aquí? Sí, señor. Como ya mencioné, como yo le dije a Grant, para encontrar una manera en que podría tener como esto, que pueda... Hay holes en el, es mucho más fácil que los clips. Lo que necesito es que tienes el círculo... Lo que necesito es, es un poco más fácil. Ok. Ops. Exactamente en el exterior es lo mismo. Ok. Así que puedes usar... ...cora muy saludable, mucho. En Copa arriba del Panamá es Open Blue, que es la granja de pescados que están en Marra Abierto. Que también sería... ...y ahora que mencionamos sobre el Hammerhead... Ha, ha. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Perfecto. Esta es la pantalla de la cámara. ¿You see the ocean? Un saludo. 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 ¿Puedo estar aquí solo? Sí. Por supuesto, si alguien que intenta romper un record está tratando de empujar el envelope, y así estoy. Lo que estamos tratando de hacer aquí es probar que las zonas son un ambiente viable para la expansión humana.